¡Suscríbete al canal! Ahí está mi viejo. Bueno, hoy la ida con Nacional. Estamos ilusionados, como siempre lo digo en todos los videos. Arranca hoy de local. Estaría bueno sacar una buena ventaja. Para mí un 2 a 0 estaría bien para mí. Mientras que no nos hagan goles visitantes, viene joya. Así que para ir tranquilo allá a Uruguay. ¿Vos, Pa? ¿Algo que quieras decir? Bueno, ahí está. Las palabras de mi hijo. Así que eso. Bueno, quería también decirlo ayer. Fue tremenda fiesta. Ahí sumaron el hijo hasta el Monumental. Tremenda fiesta. Para recordar nada más y nada menos que lo que pasó en Madrid. El 3 a 1. Así que eso. A estas fiestas, sí. Así que eso, gente. Vamos con la vida recién. Dale. Espero que dejen un me gusta. Comenten, compartan y suscríbanse en que estamos cerca los 50.000. Que sería bueno cerrar el año, pero lo voy a decir. Sí, pero igual. Lo más cerca que podamos los 50.000. Bueno, sería joya. Así que vamos, dale. Dale. ¿Vos? Hoy sos vos, Caracal. Dale. Que la gente crea. Como dice la guerra. Creer. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Rive. Vamos. Vamos, vamos. Eh, Neves, ¿sabés cuándo venía Rive? Ya Gallardo te buscó, ya. Ah, quería decir que yo admiro mucho a Nacional porque jugó un muñeco como jugador y como técnico. Así que a la gente Nacional yo admiro mucho. Si ponle, si ponle que hay un clásico entre Nacional o Peñarol siempre tiro para el lado de Nacional. Así que quería decirle eso a la gente Nacional. A ver si la gente, la gente Nacional manda un short, una camiseta. Será bienvenido. Esto, los jugadores de Nacional tienen más pinta de rugby que de jugadores, bro. Bien, bien, bien. Ojo lo está. Bien, esa, esa me gusta. Ahí está. Mano. Ah, mirá vos. Es mano. Es mano, ojo. ¿Tocó en la mano o no? A sacar ese balón. Montiel. Ojo. Eh, penal. 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 Eh. Penal, penal. Sí, eh. Dos manos fue, bro. Dale. Mirá. Sí, eh. Estos gustores dicen que no, bro. Es muy rápida, muchachos, muéstrenla. Es como viene la velocidad de juego, no lenta. En la torre gustores dicen que no, bro. Clarísima la mano, bro. Dale. Sí, sí. Sigamos en la proximidad. Nada. Espera. Anda al bal, listo, bro. Dale. Ahí está. Ahí está. No cobro. Pero es criterio, María. No. No. Vamos. Ojo. Y después la pude a Martínez. Luerto. Pero Montiel, lata. Pasá. Buena, buena. Atención y ahora si para Montiel Vamos Montiel Vamos Penal No lo toco Ahí esta Vamos Carracal dale Encarnalo Que hace? Bien bien Si si amarilla amarilla Hizo la de Ronaldinho Esa de la Alteza Si viste que buena Un chiquillo Olé Pero no le salio bien igual Pero no le salio bien igual Ahí va Suarez Para borrer Vamos vamos Bien Empujo Vamos 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 A ver Si Estaba comando la cortina Si 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 Lo empujo Clarísimo Si lo saca Si Borré No va en la cruz Borré Vamos comandante Vamos Rafa A mí no hubo carga No hubo desplazamiento Un abrazo La torre Los últimos tres los cerró Uno Nacho y dos de la cruz Hoy no, hoy no la derra Vamos che Borré Que hizo 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 ay dios mio como no vas a pegar asi deja la de la cruz para eso no quien es Angeleri que fue? paso re largo habilitado vamos suare buena penale la concha es mal vamos bien suare bien 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 si solito ya boludo yo la revente ojo no me la conte que esta usai ahora hablamos de esto suare no puede quedar uno contra uno mira que buena definicion siempre le sabite que este temado no me la contes que esta usai ahora tenia una bronca no era en tan gol si boludo miras bien bien al fin le pegaste bien de zurda no la concha lora la velita no? esta igual creo que golazo la concha de su madre la puta que lo pario porque no da mal loco? lo importante es que no le hicieron gol que mala suerte bro el penal de rey eso boludo pero bueno gente esperamos que en el segundo se vengan los goles de una buena vez dale bueno gente por ahi estan preguntando che esas gorras donde son? que buenas que estan? bueno les queria decir que son los amigos de river shop ark en instagram lo voy a estar dejando aca abajo pero la verdad bueno se porto ahi con un descuento en las gorras asi que es frente por si estan preguntando y eso aca esta el instagram de river shop la mejor es gorra de river muy recomendado asi que sigamos la cruz juanico bien caracal bien eso de vuelta toca si ahi esta nooo la puta mas loco que orto la concha dale sigue vamos vamos dale 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 poneme musica loco dale dale loco estai no mal vos loco dale eh asi la tiene Nacho Fernandez lo viste Nacho bien la cruz dale mano eh fue mano ese oye la pude haber sido sin querer si fue mano igual pero aqui ya tienes posicion eso fue mano loco salio claramente eh centro de Angilevi Orihuela eso si es penale eso si es penale mano loco ahi esta ahi esta si mano eh ahí te rompe el partido para abajo abajo ahi esta ahi esta vamos 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 yo quiero ver si no ganas nuestro penal loco vamos a cero loco dale pero no se puede ver en foto esta jugada penal total ah no empece la torre no sea bostero bro si loco si 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 no me pareció tremenda bro mira porque ademas hace el brazo algo para que para decir vos pa esta a mi me pareció de la calle es un penal si si esta si esta penal yo creo que esta es probable que la cobre si eh es un penal vamos 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 montiel vamos montiel dale tengo fe montiel vamos golsa como cuenta el cruceiro te acuerdas? al angulo vamos cachete vamos golsa GOOOOOOOL VAMOOOOOOOL Bien Ahora si la concha de su madre VAMOOOOOOOL Bien Gonza Buena Gonza si loco A prender borrer VAMOS 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 Bien bien pateado Pateado por Montiel No se si el habra pateado alguna vez Pateado bro Que patee los penales de ahora Montiel boludo Bien bien dale Sobre el final del partido Encontrando a Suku Ojo Aquí la tiene Álvarez Bueno Álvarez Mirá Está abritado Está abritado GOOOOOOOL GOOOOOOOL Buena Suku Bien que bolazo bro JAJA Bien la cosa de su madre Dice que lo terminaba ya boludo Mirá mirá ¿Está habilitado? ¿Está habilitado? ¿Está habilitado? ¿Está ganando River? Bien a la cabeza Tomá suelo Buena Suku Buena Suku Buena Suku Yo te quiero No me importa nada Te vengo a la entrada Dale, dale, dale Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé Jugando y no jugando mal Nooo Olé, olé Está adelantado Olé Pero fue una rejugada Tienen que ser gol eso, eh Olé, olé, olé Vamos, vamos, vamos Vamos Señores, gol de River ¡Poné, dale, dale, dale! ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos, vamos! ¡Terminalo ahora! ¡Olé, olé, olé! ¡Jugando bien o jugando mal! ¡Oh, yo te quiero! ¡No me importa nada! ¡Vamoooos! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Jugando bien o jugando mal! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡No me importa nada! ¡Te vengo a alentar! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Bien, 2 a 0. Resultadísimo para ir tranquilo allá a Uruguay, gente. Así que, ¿algo que quieras decir vos, papá? ¡Olé, olé, olé! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡De la mano de Gallardo siempre! ¡Creer, creer, gente! ¡Vamos! ¡Sí crees, gente! Resultadísimo, como dije recién. Así que espero que les dejen me gusta, comenten, compartan y a suscribirse todos. ¡Vamos, River! ¡Vamos, vamos!